¡Aquí está, papá! ¡Aquí está para tu bolsillo! Aunque... ¡Qué es usted, nanny! ¡Qué es usted, nanny! ¡Qué es usted, nanny! ¡Eso es usted, nanny! ¡Naní, naní, 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 naní! ¡Aquí, momento, momento! ¿Para qué vamos a ir a votar si es que las mesas recién cierran a las cuatro? ¡Claro! ¡Qué ha risado, sobrino! ¡Después te hablan de Lorna como miembro de mesa! No tiene nada que ver con ser Lorna. No, 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 Pepe. Solamente sentido de la responsabilidad. ¡Anda tú, que charito! ¡Dona Francesca nos ha nombrado a sus hereditos! ¡Al que celebran un poquito más! ¡Voy a poner music! ¡Eso es todo! ¡Vamos, nanny! ¡Vamos a meter resultados, nanny! ¡Vamos a meter resultados, nanny! ¡Eso, Julio! ¡Únete al party! Disculpa, Peter, pero voy a bailar un vals con mis centenados. ¿Vals? ¿Cuál vals? Siente que nada es para siempre, por eso hoy no voy a trabajar. Destapa una chela a mi hermano, y no hables mucho que se va a calentar. Desde ahora yo vivo el momento, y estoy a tiempo para pasarla bien. ¡Oye, oye, oye! ¡Que empiece la cuelga! Malán está peor de lo que me imaginaba. Peter, ahora sí que doña Francesca se pasó de generosa. No creo que seamos merecedores de tanto. Yo tampoco lo creo. Permiso, Charo, debo ir de compras. San Juan bendito les nombró herederos a los González. De lo que me perdí por andar escondido, chavuelta. Yo no me la voy a pegar. ¡Sí! 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 ¡Sí!